La violencia y las agresiones en la colonia del Fresno, en Guadalajara, no cesan. La madrugada de este sábado, sobre los cruces de las calles Primavera y Sabino, recostado en la banqueta, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, mismo que presentaba un impacto por arma de fuego a la altura del pecho. Fue cerca de la una de la madrugada cuando vecinos reportaron a un hombre inconsciente que permanecía semisentado justo enfrente de varias casas de habitación. Al arribo de los oficiales de la policía de Guadalajara confirmaron la veracidad de los reportes. Saldo de un muerto y dos heridos deja un ataque armado en Miravalle. En las inmediaciones de la avenida Jesús, Reyes cerró la escasea al cruzar con Tomás Escobedo en un complejo departamental. Se reportaron la madrugada de este sábado a tres jóvenes lesionados por un arma de fuego. Uno de ellos presentó un impacto en el abdomen y tórax, un segundo también a la altura del estómago, mientras que el último presentó un balazo en la pierna. De acuerdo a versiones de los familiares de los afectados, las víctimas se encontraban en un convivio afuera de su domicilio, donde fueron rafagueados por un par de agresores que se movilizaban sobre una motocicleta. Los tres afectados fueron de entre 20 y 25 años de edad, mismos que tras ser atendidos por paramédicos de la Cruz Verde, fueron reportados graves de salud y trasladados a un puesto de socorros, donde finalmente uno de estos, el más delicado de salud, murió mientras recibía las atenciones médicas. En las inmediaciones de la calle Sonora y Zacatecas, en la colonia El Mante del municipio de Zapopan, un reporte anónimo indicó a las autoridades que dentro de un canal se encontraba el cuerpo de una persona inconsciente. Fue entonces que las autoridades municipales se trasladaron inmediatamente hasta el lugar mencionado, localizando el efecto a un hombre de aproximadamente 25 años de edad, el cual portaba ropas oscuras y tenis dentro del arroyo seco. Cuando los paramédicos del municipio acudieron, confirmaron que presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del pecho. Por cierto, que un canino estuvo acompañando al oxiso en su lecho de muerte mientras las autoridades realizaban las investigaciones. Macabro hallazgo fue el que regresaron esta mañana de domingo, muy temprana hora, unos niños que caminaban por la calle sobre la colonia Cirna Santa Fe, al cruce de Circuito de Juato y Circuito Distrito Federal. En un talacomulco de Zúñiga, localizaron una persona calcinada, arribaron paramédicos de Cruz Verde, quienes corroboraron el deceso de la persona. De momento, nadie pudo aportar datos ni información a las autoridades sobre quién o quiénes pudieron realizar este hecho delictivo. Macabro hallazgo tuvo lugar este mediodía en la colonia La Perla, en Guadalajara, sobre los cruces de Federación y Jarauta. Vecinos localizaron una persona calcinada al interior de un tambo en la vía pública, por lo que se generó el reporte. El número de emergencias 911 acudieron las primeras unidades y, de igual manera, paramédicos de Cruz Verde corroboraron que la persona ya no contaba con signos vitales.